el hijo del señor Nicolás Gutiérrez Pavo Feliz año Nico como papá Bueno, muchas felicidades Bueno, queda el recuerdo Claro, si ustedes de repente desaparecen un día de estos, mándenle saludos Le mando un beso enorme a Leo que lo amo a Nati también, a mi amor y bueno Leo, te queda esto de recuerdo para cuando tengas más años que lo vas a ver Claro, me parece muy bien Qué lindo Leo, mire cuando tenga 20 años Tenés que traer un papá Y esté acá con usted haciendo la misa en plaza Claro Porque ya lo estás incursionando en la gastronomía Ya es una locura Querido, en el día de hoy, yogur El yogur, inclusive mucha gente dice, pero el yogur cada vez más caro, más caro Esto es una manera muy buena y eficiente de multiplicar las cantidades Con un tarrito de yogur podés generar, no sé, 6 o 7 tarritos de yogur Y es un proceso bastante simple Sí Y lo podés hacer en casa perfecta y seguramente En cuestiones bromatológicas Así que, ¿por dónde arrancamos? Vamos a mostrar dos opciones En una vamos a usar un termo y en otra vamos a usar una olla y vamos a ver para qué Bien Principalmente, obviamente, necesitamos un pote de yogur Un yogur natural Yogur natural, sí Se puede hacer con yogur natural con yogur de vainilla firme Pero bueno, con el natural podemos derivar en diferentes sabores y gustos, ¿sí? Entonces, un pote de yogur natural que pesará 175, 180 gramos Sí, señor Sí, lo vamos a poner en un cuequito Vamos a, mientras tanto entibiar leche Un litro Un litro de leche Un litro de leche ¿Común o descremada? Por lo general, sí Lo ideal es que sea entera Pero en cualquier caso funciona igual Con leche entera, mejor Bien Usted habla de entibiar De entibiar, sí Hablamos de un 50 grados Exacto Si tienen un termómetro Lo miden con termómetro unos 50 grados, está bien Hay quienes lo llevan van a ver diferentes recetas Puede haber diferentes recetas que lo llevan a 80 grados Ajá Porque es una temperatura que uno puede ver mejor porque registrar mejor sin un termómetro porque va a ver que se forman burbujas de hervor alrededor de la leche y ahí apagan el fuego Ah, cuando empezás a ver burbujas periféricas Exacto Ahí apagás el fuego Apaga el fuego Perfecto Si uno tiene un termómetro lo mide 50 grados apaga el fuego Muy bien Y dejamos que baje todavía un poquito más la temperatura ¿Sí? Perfecto Paso siguiente Paso siguiente Vamos a tomar la leche tibia y vamos a mezclarla con el yogur ¿Sí? Ahí sí Se formó un poquito de nata pero no pasa nada La nata Se la saque Se la saque Sí, sí, sí Ahí está Muchas gracias Obviamente porque se entiende la leche Es leche entera Es leche entera Bueno, la grasita Entonces pasa eso Sí Vamos a sumar parte de la leche al yogur Siempre la leche tibia O sea, esto lo tenés que hacer en el momento Sí, exacto Y el yogur natural Natural, sí De su temperatura obviamente pero de su calidad Exacto Lo saqué de la heladera y ahora ya lo estoy mezclando con la leche tibia Y ahí como que se disuelve Se disuelve bien Sí, esto es como para equiparar densidades como se suele decir Con este vamos a hacer el yogur bebible El liviano El liviano El más líquido Y que no tiene ningún sabor ¿Sí? En este caso no le estamos agregando ni esencia de vainilla ni nada por el estilo Eso lo vamos a hacer después y ya vamos a mostrar Bueno, una vez que está todo así bien mezclado vamos a terminar de sumar toda la leche Siempre un litro de leche por un pote de 180 de yogur Ahora Pipina ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tu hija también cumpleaños o no todavía? No, todavía no Tengo más cumpleaños para el día de hoy ¿En un ratito? Sí, sí En un ratito ¿Y ahora quién lo emboca? El mago cacarulo Por suerte es un termo de boca grande si no usan un embudo o lo pasan con un cucharón Yo también acá tengo un cucharón El termo que tiene que tener El termo ¿Qué es lo que hicimos? Le agregamos agua tibia y ya la descartamos ¿Sí? Agua que entibió el termo para generar ya algo más de temperatura para favor Ah, para que el vidrio o el metal de adentro no esté frío Exacto para favorecer la fermentación Yo cuando me hago un mate le hago eso Primero le tiro un chorro de agua hirviendo Sí Lo caliento y la descarto y después le sumo el agua La que va a tomar Muy bien Bueno, en este caso es similar Calentamos agua ¿Sí? Ponemos en el termo Una vez que calento un poquito el termo mientras preparamos esto descartamos el agua Perfecto Y ahora sí vamos a Tratar de embocar Sí, sí, sí Vamos a poner ahí ¿Se tiene fe? La mezcla Sí, sí, sí Ya lo hicimos esto obviamente porque preparamos uno para que ya esté listo Entonces vamos a colocar toda la mezcla en el termo y lo vamos a dejar bien cerrado Eso no tiene azúcar adicional no tiene edulcorante adicional No No tiene nada más que leche y el yogur natural Exacto Le ponés la tapa como más de uno Le ponés la tapa Sí, ahí cerramos bien Y esto lo vamos a dejar que fermente ¿Sí? Y para eso necesitamos primeramente dejarlo fuera de la heladera ¿Sí? El termo Sí, pero está en un termo Está en un termo pero no le llevamos el termo a la heladera Lo dejamos en un alacena ahí en la cocina ¿Sí? No hace falta mucho más que eso Y para obtener un yogur bebible necesitamos que se produzca la fermentación de la leche que mezclamos con el yogur que ya tiene fermento ¿Sí? Claro De la leche O sea que se propaga la fermentación de el yogur madre Ajá Se extiende al resto de la leche Al resto de la leche Lo contagia Y entonces se unifica todo en lo que es un yogur Totalmente ¿Y cuántos años tiene que pasar para eso? Unas seis horas Ah, seis horas Seis horas para hacer un yogur bebible ¿Sí? Decíamos sin sabor sin azúcar sin nada Perfecto Una vez que pasaron esas seis horas vamos a guardar el termo en la heladera o si quieren el contenido del termo en la heladera ¿Sí? Y vamos a abrirle el termo obviamente Y vamos a sacar Y ya tenés un yogur bebible ¿Qué necesitas? Un bol Ya le consigo un bol Gracias Lo podés poner en cualquier lugar Sí, es solo para mostrar la consistencia Ese ya le pasaron seis horas o más horas Este pasaron seis horas y después lo dejamos en la heladera Mirá vos Ahí está Fantástico Y queda fíjense esta consistencia está como un yogur bebible ¿Sí? Impresionante Ahí está Perfecto Bueno obviamente esto dependiendo de cuánto consumamos vamos a ver Claro No me voy a tomar ese litro y pico en un día Lo que pueden hacer es esta cantidad de yogur les va a durar una semana en la heladera O sea se banca una semana en la heladera Una semana en la heladera ¿Sí? Obviamente si ustedes son de consumir mucho yogur y son muchos de la familia quizá dure menos ¿No? Pero bueno una semana en la heladera si no lo pueden frizar hasta un mes lo ideal sería preparo el yogur reparto en diferentes potes y congelo y tengo algunos en la heladera Muy bien O sea ya cuando lo sacas del termo lo podrías trasvasar a distintos vasitos o pequeños recipientes de porciones Exacto Sí, sí, sí Y lo guardas en la heladera hasta una semana o en el freezer Hasta un mes o hay gente que también yo he consultado mucho porque la verdad que descubrí que hay mucha gente que hace yogur hasta unos tres meses pero bueno lo ideal es un mes y en cualquier caso ir renovando ¿No? Para qué Sí, sí ¿Para qué? ¿Qué necesidad de guardar un yogur tres meses? Exacto Por las dudas Exacto Un mes en el freezer tranquilamente Bien Otras versiones Otra versión Este lo vamos a reservar para hacer un yogur después vamos a hacer bebible con frutilla y ahora decíamos el de la olla por si no tenemos termo Claro como la receta de la mamá de tu mami Nélida Nélida De Nélida Dani Nos está mirando Nélida A ver Porque el otro día yo le pregunté y la divina me mandó un audio enorme me mandó fotos así que te mando un beso muy grande y te quiero decir que tu hijo es una maravilla y se porta muy bien Más o menos A veces Más o menos Bueno, Carla para el yogur firme que también lo podríamos hacer en el termo Claro pero se me cayó y se me rompió Ponele y lo tenemos ¿Qué necesitamos? Agregarle ganar consistencia con la ayuda de leche en polvo Leche en polvo Sí que vamos a poner unas tres cucharadas Tres cucharadotas Sí, colmadas De leche en polvo Sí ¿Enteras o descremadas? Sí En el yogur natural 180 ¿Sí? Un pote de yogur y lo mezclamos Y tenemos también la misma cantidad de leche Un litro de leche a 50 grados o más o menos Sí Entonces mezclamos ahí bien Se hace una linda pastita para colocar a su lejo ¿No? Sí Se hace como una pasta parece totalmente parece como una pasta de Una pastina Sí de buñuelos o algo así ¿No? Bien trabada y vamos con un poquito de Ese va a tener la lanata también arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Agregamos un poquito de leche Ah, primero lo pone más rígido y después lo disuelve Para poder disolver bien si veo restos de grumo ¿Ves que acá hay un grumito? O sea, no lleva almidón de maíz No, no, no Lleva leche en polvo Leche en polvo Ahí me quedó un grumito Entonces, con la ayuda de un poco de leche voy a disolverlo bien ahí ¿Sí? Si veo que quedaron grumos Si no, no hace falta Entonces, una vez que tengo todo esto bien mezclado vamos Ah, ahí va A la leche que sigue estando calentito los panchos Sí, sí, sí Ahí está Una tibieza amable Sí, le pido este Y entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que mezclarlo bien ahí Lo mezclamos bien, sí pero ahí ya con un poquito de ayuda ya está ya se mezcló Repetimos y básicamente son 180 que es el potecito del yogur natural que las cucharadas bien colmadutas de leche en polvo y el litro de leche a 50, 60 grados Sí Lo vamos a tapar Sí Y en este caso para no tengo como en el termo un medio que conserve bien la temperatura entonces para asegurar Noelia Nélida, perdón Sí Lo tapa con una frazadita Sí, también una servicetungue Le pone un mantel alrededor una frazadita un poncho un quillango una cosa de esas Yo lo hice así porque acá en él no tenía ni una bufanda Entre los utensilios no tenía la frazada Un vuelve todo Entonces lo hice así y quedó que es lo que hicimos con Chabria Un pullover del chumpi no era una cosa así nada Lo enfilmé y después lo tapé con aluminio y lo guardé en el horno Ajá Unas 12 horas Pero el horno el horno apagado Horno apagado Horno apagado Ah, es como decir lo meto en el horno o lo meto en un ropero una cosa así Bueno, lo mío masculinario lo meto en el horno En el horno Sí Pero lo metes en el horno Seguramente en casa capaz que he escuchado que hay gente que lo guarda en los roperos Sí Claro O abajo de la cama También Pero también como te digo lo envuelven con una frazadita Yo te digo con esto y el horno es suficiente en eso falta nada más El asunto es mantenerle esa temperatura adecuada para que se genere la fermentación láctea Ah, perdón lo tengo en la heladera Sí, mi amor Me parece por lo que yo escuché en casa que esté inmóvil por eso vos elegís el horno por eso pues mamá lo deja en la mesada También Para que nadie lo toque en una esquinita Por eso la inmovilidad por eso te digo que nadie lo toque Sí Ahí está Exacto Entonces ¿Cuántas horas hay en la quietud y soledad? Lo dejamos 12 horas Ah, ese 12 horas 12 horas Si no es un horno que se entienda en un lugar cerrado donde nadie lo toque como dice Dani Claro Ahí Una caja fuerte del banco una cosa así También Bueno Entonces Pero este está helado Y este Una vez que pasaron las 12 horas obviamente le sacamos el film o la sábana o lo que tenga y lo llevamos a la heladera Perfecto Sí Para ver la consistencia Ahí No te puedo vivir Mirá lo que es No, no, no Es increíble Dejalo caer Dejalo caer Dejalo caer Dejalo caer ahí No, no Bueno Y ahí Fíjese que yo sigo queda como una capa arriba medio firme y después el resto ya está todo mucho más No, pero tiene firmeza Muy bien Bueno, gracias Cara No, muy bueno Igual es que le va a caer la cucharista para adentro Ahí está, ahí está Bueno Lo podemos ahora A partir de ahora lo podés saborizar Claro Ninguno de estos dos tiene sabor Entonces Más allá del propio de la leche Y el chogur Claro El toque agrio Pero bueno Si quieren le pueden adicionar o azúcar o edulcorante Cualquier tipo de edulcorante Sí, el que les guste El que tengan de preferencia Con líquido Sí, sí Vio que hay unos para cocinar Otros para cocinar Como yo no le vamos a cocinar Cualquiera Cualquiera Si fuera por sabor pueden agregarle esencia de vainilla también Sí Ah, me gusta Ajá Tranquilamente Bueno, hágale Hágale, pues Hágale, bueno Preparo este con esencia Sí Muy bien Toque Muy bien Y le ponemos un poco de azúcar, ¿le parece? Eh, ¿por qué no? Ahí sí, un poquito ¿Se disuelve bien el azúcar, Nico, ahí? ¿O queda media...? ¿Se disuelve? Sí, sí, sí Se disuelve bien Sí, sí, sí Sí, señor Le puedo poner una cucharada de miel Puedo hacer un pequeño almíbar Sí Si quisiera Claro Ahí está Puedo agarrar un par un par de pares de bananas y pisarlas y sumárselas y tengo una cacerola llena de yogur de banana Rico, me encanta Me encanta ¿Qué quiere la chola? Frutillas Sí, vamos con el bebible ahí con frutillas ¿Esto lo vamos a procesar? ¿Con qué? Sí, lo vamos a procesar Lo queda tienda Gracias Con... Teníamos el yogur Ese es el bebible Ese es el bebible Sí Vamos a ponerle ahí un poquito Un poco del bebible Sí Y de la chola Recordemos poner la tapa No, 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 no Acá tenemos la tapita La tapioling Ahí va Dele de más Ahí está Frutillas naturales Sí Licuadas con el mismo No se corta, ¿no? Por exceso de batido de licuado No, no, no Para nada Y esto va a parar un vasito Ah, pero yo pensé que lo iba a teñir a todo No, no, no Obviamente podemos teñir todo lo que quieran Sí, sí, sí Totalmente Me encantó, me encantó Pero... Ah, la manguita, perdón Un vaso de yogur de frutilla Sí Y póngale también algunos trocitos Le ponemos unos trocitos de frutilla ahí Si quiere Y ahora vamos Una copita Que se acuerda que la semana pasada hicimos la granola La granola, claro Sí Deliciosa granola Entonces ¿Usted se la perdió? ¿Sabe qué? Puede meterse en internet ¿Y a dónde? Barbie www.el9.com.ar Y ahí tiene la receta de la granola y de todo el mundo y todas las recetas del mundo mundial Sí, mi amor ¿Qué pasó? Pero yo soy el mejor amigo de Nico No, yo nunca te pido nada de Nico Pero ese yogur tiene mi nombre Bueno, bueno Escúchame, cara Mira lo que escribe mamá Dice Jamás no voy a regiría a semejantes maestros El segundo nunca lo hice Lo voy a hacer Besos para todos Manda Nelly Beso, Nelly Nelly da un beso muy grande Pensá que vos fuiste la fuente de inspiración de este momento Nelly da Claro, va dedicado a ella Para vos, para vos Sonada Tenemos Para otra opción ¿Ese que tiene ahí qué es? Este es el firme ¿El firme? Sí Hicimos unas Dunanos en compota Y vamos ahí con una copita Pero vos podés poner entonces trocitos de frutas o licuados o procesados de frutas Para hacer de distintas frutas Sí, 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 totalmente Chogur de sandía De sandía, de banana De otro De otro De lo que quieran ¿Cuánto dura la heladera, Nico? ¿Cómo, cómo? Una semanita duraba En la heladera En la heladera Una semana Y si no lo pueden frisar hasta un mes Bien No voy a llegar a un mes ni ahí, eh Y ahí está Calabón Bien, señores Espectacular Sos un genio Me encantó, me encantó Me encantó Vamos a seguir haciendo Vamos a seguir produciendo I don't know